Hola a todos y todas, gracias por la invitación, es que nada, disculpas por un poco la tardanza, pero saben cómo son los tiempos en funcionales actuales, si se demoran y cargan un poco, pero disculpas, en nombre del departamento vamos a una reunión de punta departamental un poco al que era necesario tomar un par de decisiones, no se hace demorada por favor. Muy breve, muy cortito, yo pensaba lo del observatorio, ubicado un poco en esto, como andaba antes, terminando mi periodo de dirección, que estaría más asusto, y trece años de trabajo que estuvo asignado, que es una línea concibida con Flora, Gilles, Martín Amorgares, Daniel Juárez, pero que estuvo asignada por dos elementos distintos, uno externo y uno externo, el externo me tocó dirigir el departamento en el proceso del matrimonio, por el horror que esto implica, digamos, en los tres años, en el que volverá, los monstruos, los liberales volverán a realizar una posición distinta de la facultad, e internamente, uno va a poder renovar el plan de estudios, en aquel plan que hay una relación del plan de estudios, que no se quedara un cambio de materia, sino una propuesta académica distinta. En cierta forma, con esto me parece que el observatorio participativo y el comentario de Flora participativo va muy bien en esa línea, se ha llegado durante el dolor de esa pinta. Por un lado, una propuesta armada por toda la comunidad, con estudiantes, con graduados, con institutos, claramente, con una propuesta por ubicar al observatorio, una propuesta, entre otras cosas, formativa. Digo, cuando los estudiantes participaron desde su origen, hubo un trabajo de campo, no hay lugar, actualmente hay estudiantes dentro, y vamos a pensarlo como una, la famosa, que queremos renovación académica o cambio del trabajo académico en la universidad. Tiene que ver con el impacto dentro de la facultad. Desde la afuera, obviamente, volver a recuperar, volver a fortalecer el papel que las instituciones nacionales tienen en entender la realidad. El otro día, en el siglo Mugada, ¿de cuánto? Ayer, en el siglo. Me costaron cinco cosas de este año. Cuando en el ETA planteaba este cambio terrible que ha pasado últimamente, en el cual las instituciones nacionales éramos interlocutores privilegiados para el debate, para dejar de ser, porque uno está cansado de mirar noticias en la prensa que consultan especialistas en educación que, si tienen algo de título, es una universidad privada, digamos, una inexistencia, como las universidades públicas, hemos quitado del lugar, de parte de las políticas de ciencia y tecnología de este gobierno. Y bueno, en lo que nos ayuda es, bueno, nos quieren sacar, vamos a tener lo que decir, vamos a salir a pedir al espacio para decir cosas, ¿no? Vamos a estar en las redes, vamos a estar en la presencia, usaremos las calles cuando estén cerradas, usaremos todos los espacios que podamos para poder encontrar cosas. En esa línea vamos a observatorios y, por ejemplo, me parece muy contento que luego nos empecemos a crear esa actividad dentro de los horarios de clases, que es un gran problema, porque, claro, me parece muy bien que lo hagan siempre y cuando no sea mi materia, digamos, o sea, tenemos que insertar todo una ingeniería, porque está bueno que el alumnado sea dentro de lo que yo. Yo lo veo, me pone muy contento en los administratores participativos, me pone muy contento en todos aquí los indicados, me parece que este vínculo que pudimos tener después de muchos años entre espacios universitarios y espacios premiales es un acuerdo que vale la pena, hay que seguir fortaleciéndolo y acá estamos. Y, bueno, nada, gracias por venir y de colaboración, nos pasamos mucho y nos siguen en toda una semana de observar participación. Muchas gracias. 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 Gracias.